El sábado 24 en La Costanera nos juntamos todos para enseñar reanimación cardiopulmonar básica a la comunidad. ¿De qué se trata esto? De enseñar maniobras de resucitación, de reanimación, para personas que no tienen contacto con ningún centro de salud, gente común. Bien, todo esto son jornadas que se organizan a nivel nacional, que encabeza la Federación Argentina de Asociaciones de Anestesiología, en una campaña de prevención de la muerte súbita. La muerte súbita es, llamamos muerte súbita en este caso, al desvanecimiento brusco y repentino de una persona que aparentemente estaba realizando una actividad normal. ¿Cuál es la importancia de que la sociedad y la ciudadanía sepa hacer RCP? ¿Cuál es la importancia? El 70% de estos casos de muerte súbita ocurre lejos de una institución hospitalaria o centro de salud. Generalmente ocurre en la calle, en el trabajo, haciendo deportes, en la escuela, en cualquier ámbito donde no hay un médico al lado ni un enfermero que pueda hacer maniobras de reanimación. Por eso, como es importante para salvar la vida de la persona, se espera que con estas maniobras de fácil y rápido aprendizaje, ayudemos a salvar una vida. Si nosotros iniciamos estas maniobras de reanimación dentro del primer minuto de que la persona se desvanece, se cae al piso sin conciencia y aparentemente en paro cardíaco, tiene 90% de posibilidades de sobrevivir porque le damos tiempo a los servicios de emergencia a que lleguen y para que tomen todas las medidas necesarias hasta que lo puedan trasladar a un centro de salud. ¿Decís paro cardíaco? ¿Cuáles son los otros casos en los cuales se puede aplicar el RCP? Siempre es un paro cardíaco, siempre es un paro cardíaco. Lo que difiere es la causa del paro, pero nosotros no sabemos la causa. Lo que nosotros sabemos es que el paciente se cayó, se desvaneció y que aparentemente está en paro cardíaco. Como es aparentemente está en paro cardíaco, nosotros necesitamos iniciar una cadena de eventos para poder saber si está en paro y para poder iniciar rápidamente las maniobras de RCP. ¿Cuáles son esos eventos? Lo primero que tenemos que hacer cuando nosotros advertimos que una persona se cae, se desvanece, aparentemente está sin sentido, es moverla, llamarla, tratando de que se despierte. Si sabemos tomar el pulso en el cuello, podemos poner la mano en el cuello y tratar de palpar a ver si tiene pulso para certificar que está en paro. Y si no responde, inmediatamente pedir a alguien que llame a un servicio de emergencia y mientras tanto nosotros iniciamos las maniobras de reanimación. ¿Es la primera vez que organizan este tipo de eventos? No, ya es la tercera vez que se organizan. La primera vez fue en el año 2016, en concordancia con la Semana de la Muerte Súbita que puso en tapete la Federación Argentina de Cardiología y la Asociación Argentina de Cardiología que fueron los iniciadores de esto, de tratar de entablar una lucha de prevención contra la muerte súbita enseñándole a la población en general las maniobras de RCP. ¿Cómo responde la población, la ciudadanía? ¿Se prende a este tipo de eventos a aprender? Sí, sí, muchísimo. Una vez que nos ven, las veces que nosotros hicimos en los dos años anteriores lo hicimos en la plaza. Instalamos una carpa donde se enseñan las maniobras. Al principio cuesta un poquito, miran así de costado hasta que les enseñamos qué es lo que estamos haciendo y enseguida, enseguida se prenden, enseguida quieren aprender y se empieza a acercar la gente con un poco más de, menos resistencia. Parece una pregunta obvia pero siempre hay que hacerla como para despejar las dudas. ¿Hay que tener algún tipo de conocimiento especial como para poder hacer las maniobras? Nada, nada. Simplemente aprender, animarse a aprenderlo, que es muy fácil, es muy fácil y lo puede hacer cualquiera. Particularmente en esta fecha se da en concordancia con, decías hoy, en años anteriores se dio con la semana de la muerte súbita. Exactamente. Y esta semana también, este año también, nosotros nos seguimos plegando a este evento y lo organizamos a nivel nacional. Bueno, muchísimas gracias. Ahora vamos a ver los chicos, nos van a mostrar algunas de las maniobras que van a estar enseñando el sábado y podés repetir el día, la hora y el lugar. El sábado 24 en el cuarto tramo de la Costanera y al lado de la estación de trenes va a haber una carpa instalada donde se les va a enseñar, es un taller muy cortito que dura 20 minutos, 10 minutos es una pequeña introducción teórica con un video y una explicación rápida y después pasan a practicar las maniobras de RCP con muñecos y una persona que les va a estar instruyendo. Bueno, estamos con Macarena y Martín que nos van a mostrar y nos van a explicar cuáles son las maniobras que van a estar enseñando además este sábado en la Costanera. Bueno, adelante, los dejo a ustedes. Bueno, en primer lugar vemos que una persona, en algún lugar puede ser un lugar público, puede ser que seamos la única persona que vea que el paciente o la persona se cae, se desvanece, lo vamos a encontrar en el suelo. Lo primero que hay que hacer es llamarlo, muchas veces de una manera enérgica, sacudirlo o frotarle el pecho. Después lo que deberíamos hacer es indicar a una persona que llame a emergencias, al 107, y si no, llamar nosotros, llamar nosotros para que venga una ambulancia. En caso que sepamos, podemos palpar el pulso en el cuello y si no, no deberíamos perder tiempo en hacer eso o en buscar eso. Después, inmediatamente lo que hay que hacer es comenzar con las compresiones. Siempre hablando de un paciente o de una persona que está en un lugar plano, en un lugar seguro, es decir, que no se haya caído o desvanecido en medio de la calle, en un lugar que haya automóviles, para asegurar la zona. Las compresiones se hacen en una línea que va de las mamilas y de las tetillas y del esternón, del mentón. Ahí hay un hueso que se llama esternón. Se hace con las palmas de la mano y se apoya una encima de la otra. Lo importante es, con todo el peso del cuerpo, hacer las fuerzas, no acodar los codos, sino doblar las articulaciones y tener un buen punto de apoyo con las rodillas para que sean efectivas. ¿Cuándo sabemos que son efectivas? Cuando comprimen un tercio de la caja torácica, es decir, de las costillas, o aproximadamente 5 a 6 centímetros. ¿Notamos, digamos, la compresión que baja dentro de la parte del tórax? Ajá, debería bajar un tercio. En pacientes que son robustos o pacientes muy grandes, es más complejo. Por eso es la importancia de que no se doblen los codos, para que sea efectivo. También necesitamos recalcar que hay que comprimir y dejar que el tórax se vuelva a expandir. No es solamente con presiones, sino las maniobras no serían efectivas. Perfecto. Vemos acá después el bozo, digamos, de una persona más pequeña. ¿Hay diferencias en las técnicas? Hay una pequeña diferencia que es la frecuencia más que nada, ¿sí? En los niños, como sabemos, tienen el corazón que late mucho más rápido. Entonces deberían hacer una frecuencia arriba de 100, ¿sí? En los niños pediátricos, nosotros el sábado vamos a contar con simuladores más pequeños. Todo depende del peso del niño. Se pueden hacer con las dos manos directamente y con los pulgares. En caso de un lactante, en caso de un niño o un adolescente, ya se simula a las maniobras de un adulto. Pero, obviamente, la fuerza que hay que hacer es mucho menor. Perfecto. Estos muñecos, estos simuladores simulan, valga la redundancia, muy bien lo que es la caja torácica de un niño y de un adulto. ¿Cómo nos damos cuenta de que la persona da, pudimos estabilizarla, digamos? El paciente, estas maniobras son muy dolorosas, ¿sí? Si el paciente no está en paro, se va a levantar, se va a recuperar. Y si realmente está en paro y nosotros pudimos reanimarlo, el paciente va a empezar a respirar solo, ¿sí? Y va a empezar a tener pulso nuevamente. Perfecto.